Los levantaba a las seis de la mañana, con música clásica. Salían como ratoncitos allá. Tres niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda y todo parecía normal hasta que todo iba normal. Sante tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. Diez segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. ¿Alguna vez me dijo? Niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo termina. Yo jamás he mandado a dar a una paliza. Pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. Maldito, los chapas desgraciados. Esa verdad es la que le pedimos al Estado. Y por esa verdad lucharemos y moriremos y lo que pase. No habrá ni perdón ni olvido. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y este tipo de luchas son luchas de toda la vida.